El Municipal Pérez de León comunicó de manera oficial la no renovación de los jugadores Brian Morales Carrillo, Craig Jeffrey Foster y Dennis Castillo Romero. Del mismo modo se indicó que se ha llegado a un acuerdo con los jugadores Néstor Monge Guevara, Asdrúbal Gibson Hidalgo y Jekyll Medina para finiquitar su ligamen con la institución. Precisan que de parte del Municipal Pérez de León agradecen la entrega y profesionalismo con que vistieron los colores de los guerreros del sur y le desean el mayor de los éxitos en sus carreras deportivas.